Un saludo a todos, os traigo este nuevo vídeo con la ubicación de los monos en el mapa armada para hacer el easter egg número 1 del modo brote. Vais a ver la ubicación de los 4 monos, que uno de ellos os saltará al microfilm y al final veréis la ubicación del proyector. En este vídeo no aparece el proyector porque estoy haciéndolo en una ronda 1, pero siguiendo los pasos del easter egg, primero lo de las radios y los amplificadores y luego la ubicación de los monos, si lo hacéis en la ronda correcta, que será como pronto la ronda 4, aparecerá el proyector en ese punto que os estoy indicando. Espero que os sea de ayuda, un saludo, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fijando punto de encuentro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!